El incendio en un albergue de Guatemala que causó la muerte de 40 niñas generó la solidaridad de países como Panamá, en donde varias organizaciones mostraron su apoyo a las familias de las menores afectadas por esta tragedia, como explicó la activista Sally Bardayan, una de las representantes de la asociación El Colectivo. Para hacer un llamado de atención al estado de Guatemala por el FEMCIO, el estado que ocurrió el 8 de marzo, que es el elenco nacional de la mujer, queremos hacerles un llamado de atención, que esto no puede, no pueden salir impunes, se tienen que hacer las investigaciones y de hecho traemos una carta que le vamos a entregar a la embajadora para que se investigue todo, para que los culpables sean presos y una serie de exigencias que tenemos. Pero más que todo es una manifestación y un abrazo solidario porque Latinoamérica está de luto. Los manifestantes que no llegaban a la veintena se plantaron a las puertas de la delegación guatemalteca en Panamá con una gran pancarta llena de mariposas de papel con el nombre de las 40 víctimas mortales. Los activistas también portaban carteles en los que se podían leer frases como ni violadas, ni encerradas, ni quemadas, las queremos vivas y Panamá no los olvidará. Nosotros más que todo lo vemos como una negligencia de Estado, pero nosotros de hecho estamos hoy calificándolo de un FEMCIO Estado, pero es algo que los derechos no se están garantizando. En este caso eran niñas y adolescentes, pero los derechos básicos y los derechos humanos no se están garantizando. El pasado 8 de marzo, según los primeros indicios, las 40 jóvenes fallecidas y las otras 12 que permanecen ingresadas en un hospital se encontraban encerradas bajo llave en una pequeña aula del Hogar Virgen de la Asunción y supuestamente originaron un fuego para protestar por las violaciones y agresiones que sufrían. En la noche del lunes fueron detenidos tres funcionarios del gobierno de Guatemala que eran responsables del albergue, cuando se desató el incendio, entre ellos el director del centro. ¡Gracias! ¡Gracias!